¡Suscríbete al canal! En los túneles del tren de camino al reactor número 5 Estaba yo haciendo un intento de Speedruns de Dino Crisis 2 Pero el juego me ha ido jodidamente mal Así que no tenía previsto jugar hoy y continuar la aventura Pero bueno, aquí estamos dándole un poquito Vamos, mientras carga, a comprobar que el stream está funcionando bien No sé por qué, pero hoy tengo un montón de problemas técnicos Así que si por lo que sea se jode algo O su puta madre, o como el otro día me empieza a ir a tirones Pues yo qué sé De momento al menos se oye, así que... Yo qué sé, de puta madre supongo Vamos a continuar sin más Y bueno, ya hemos hecho el resumen Ya hemos... ya sabemos... Ya he hecho un poco... Nos hemos puesto un poco en situación Así que vamos a ver cómo continúa Porque hemos visto que Heidegger nos está poniendo... Las cosas difíciles Está ahí trasteando un poco No se sabe muy bien... Bueno... Se puede intuir, ¿no? Pero si no habéis jugado al Clásico Parece que... Que está ahí puteando Pero bueno, estamos pasando de momento todas las pruebas Así que... Vamos a continuar A ver por dónde hay que seguir Guardé aquí Y había subido el ascensor Y lo siguiente que tenía que... Vale, voy recortando un poco de justo del final Esto es todo zona nueva Nosotros habíamos venido de este montacargas Y tenemos que investigar esto de por aquí Así que... Vamos a continuar Pero antes me voy a parar un poco a... ¿Qué pasa, Terex? Me voy a parar un poco a ver... Creo... ¿El chat no está demasiado pequeño? Me parece que está demasiado pequeño Vamos a... Voy a modificar eso en un momento Porque me parece que está demasiado pequeño No, de hecho está bien ¿Qué cojones he hecho, gilipollas? Ah... Vale, ¿qué iba a decir yo? Así que nos vamos a poner a mirar un poco por aquí Porque... Eso es Nos habían dicho antes que este es el pilar que sostiene el reactor O sea, vemos ahí el pilar Y vemos cómo abajo están los suburbios Yo quería... O sea, el... Quería ver las vistas y demás Se nota un poco más cutre En plan... Se nota bastante cutre la vista Esto no se lo han currado tanto Pero yo que sé, al menos lo han puesto Y se supone que estamos muy arriba y demás Y se tiene que ver pues esto muy pequeño Pero se ve un poco... Un poco cutre A ver... ¿Qué quiero mirar? Yo... Todo el... Ya sabéis que esto es un ultra slow run Así que lo hago súper jodidamente despacio Ah... Es un PNG sobrepuesto, ¿no? Ah... Sí, un poco Es en plan... Se ve... Se ve un poco mal eso Pero bueno, yo que sé De momento el juego está siendo... Bastante detallista y demás Se... Le puedo... Bueno, no Si ya me pones una escalera para directamente ver el fondo Ya no te lo perdono tanto Pero si era algo secundario Que solo lo ves Y te fijas mucho y demás Pues sí Pero si... Si me pones una escalera para verlo en primer plano Pues ya la ha canteado un poco más Ya ha canteado un poco más Vale, vamos a... ¿Qué tiene el vértigo o qué? Vamos a abrir el cofre Una ultra poción Que me van a ir de puta madre ¿Me puedo caer? ¿Me puedo caer? ¿Me puedo caer? No, no me ha dejado Tenemos que atravesar la sección A veces de E, F, G, H Y creo que... Creo que he llegado hasta la H Entonces... Esta es la última de las que dijo Antes de acabar el capítulo anterior He visto cajitas Así que vamos a ir a por ello directamente Y hay una cosa secundaria por aquí Por la izquierda Voy a ir a mirarlo O sea, si Barretitifas se han ido por la derecha Que de hecho están ahí Yo voy a ir antes a mirar todo lo secundario Pues acaso para no... Perderme nada A ver, míralo en plan diagonal Parece PNG plano total Ahora le echo un ojo De hecho... Si lo miro un poco así Es como que... No tiene sensación de... Es una movida Vale, una palanca para activar Igual si hablo con... Tifa y Barret me decían Oh, tienes que abrir la puerta Esta, no sé qué Y esto no era tan secundario Porque aquí está la palanca que abre la puerta Así que ya nunca sabré Qué diálogos tienen Pero supongo que dirían Habla puta puerta Ah, lo que sí Vamos a hacer Pillar este cofre con tres pociones Y supongo que esto Este es el interruptor Si no sabes de qué puerta todavía Pero bueno Ah, coño Vale, pues tengo que hablar con ellos Porque si no No me deja activar el puto switch Ah, F Y no le han puesto algo para bajar Las escaleras están bien más rápido Vale, vamos a hablar con esta gente Pues sí que se habla con este No, voy a hacer que... Tengo que activar la otra palanca Pero... Sí, me he adelantado yo Pero entonces el diálogo que triggera Antes con la palanca Ah, está mal Aunque ellos se han ido por otro lado Yo voy a volver a subir por aquí Porque me estoy irradiando Que flipas Es como que no tiene relieve No sé, muy raro No me estaba fijando Porque estaba radiado con lo de la palanca Pero sí, es en plan Es puro 2D La... El fondo No sé Hay lanca un poco bastante Yo creo Ah, pero pu... Ah, coño Espera, estoy gilipollas No, no, no No me deja mantenerlo pulsado O sea, no No me deja hacer nada con eso Pues qué cosa más rara Dice Este es el interruptor Pero no me deja hacer nada con él Voy a seguir la barrencia a Tifa Que supongo que es lo que hay que hacer Y vamos para allá A ver, Tifa ¿Me puede? ¿Es decir la wifi definitiva de algún momento? Pero Tifa Espera A ver, ¿qué tengo que estar en el rostro? Me puede Ah... Yo es que me llama mucho Jesse, eh Me llama... De hecho Yo siempre he sido de Aeris Pero Tifa También está ganando puntos El rediseño Le ha venido muy bien El rediseño me ha gustado bastante Vale Si es por aquí Me da que Esa palanca Va a ser para luego huir O algo así quizá Porque si... Tiene que estar por algo Vale, por aquí no hay nada más Creo de hecho Yo he venido de por aquí Porque había otro camino ahí Vale, no Hay otro... Venía de por la derecha Es por aquí Es por aquí Ah... Muchas gracias por matar al spammer ese Si me hubiera pillado con el run de Dino Crisis Talk No hubiera podido balearle yo Así que... De puta madre Que por cierto Es tremenda putada Porque me hacía ilusión Hacer el PB hoy Porque estaba seguro Estoy seguro de que Con el fix Iba a hacer PB Y ahora no funcionaba Tío Vale, vamos a activar esto Y ahora en teoría Me abrieron la puerta o algo, ¿no? Ya tenemos electricidad Error falta de suministro Y ahora es la otra palanca No, 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 no estás cometiendo un atentado terrorista de la hostia con bombas que explotan y causan muertos y su puta madre dejar a un poco de gente sin luz por un tiempo me parece que es lo de menos vale entonces ahora yo he triggerado el este es el interruptor no? a como 10 minutos antes de que de verdad necesite el interruptor y de verdad sepa cloud que ese es el interruptor Con lo cual la isla han cagado también Parece que Este es uno El que esté encargado de esta zona No lo ha revisado El que esté encargado de esta zona no lo ha revisado Primero el fondo Y luego el error de Triggerear esto Ahora si puedo mantenerlo Aquí se han dejado un par de cosas Aquí se han dejado un par de cosas Cuando se ven los errores Hay que señalarlos también Vamos a dejar sin luz al sector 4 Para abrir una puta puerta Pero es lo que hay Estamos atentando Muy fuertemente Se me había olvidado que en Youtube No se pueden decir palabras como terrorista Que la vuelvo a repetir pero no es una polla A polla propiamente O bomba o no se puede decir nada Prácticamente así que Casi mejor hago el gameplay En plan a lo mismo Me pongo a hacer así Y que les follen Yo que sé Su puta madre No debería dejarte interactuar Hasta que no se puedan triggerar el evento Hasta tomar así No solo interactuar quizá Pero el diálogo Como sabe Que ese es el switch Si no sabe que necesita un switch En plan no sabe Oh ha dicho lo de la pizza Que eso lo decía en el Tiene la otra vez Plente intermedia de la sección G Vamos a investigar por aquí De momento No pinta muy bien O sea Están las instalaciones de Shinra Llenas de Putos huevos de monstruos Ya hemos visto algunos soldados de Shinra Quemándolos con lanzamiento Es que no puedo ver el puto fondo Tío No puedo ver el puto fondo Me Con lo Con el detalle que habían puesto En todo tío Hasta ahora Y es mirar Oh fuck Igual Para Para cargar todo el detalle De eso Sería demasiado Pero Yo que se Podrían haber puesto Una mejor imagen En plan O sea Que sirviera cutre Pero no tanto No se que estaba diciendo antes Así que vamos a pelear Contra toda la gente Así ya Porque creo que es obligatorio Imaginada Así que vamos a ello Cambiamos a Tifa ¿Qué significa? Déjamelo a mí He visto demasiado Aníbal ¿Juraría que haya bien Llamándole a la puerta de mi casa? ¿Hola? Tengo esto demasiado alto Y no digo nada Vamos a eliminar A los enemigos rápidamente Ah, esto está muertísimo Ahí estamos Barrett ha alcanzado El nivel 15 Level up para Barrett Puta madre Y vamos a seguir avanzando Porque Creo que vamos a llegar Y si llegamos demasiado Lo vamos a hacer En este mismo capítulo A cierta cosa Que igual no pasa Pero creo que sí pasa Cosas Cosas que sé De lo original Que no tienen por qué Reproducirse en este remake Pero que yo creo Que sí que va a pasar Porque es legendario Así que Sí, hemos quitado La corriente ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero me dice que se van a activar Cuando estamos ahí Dentro del medio Vale, tenemos dos caminos No, vale Se han activado ya Ah, vale Había visto como Su puta madre Vale, no Vamos a avanzar directamente Esos enemigos Los repos Ok, de momento Podemos avanzar Bote de residuos tóxicos Vamos a saber Supongo que será para lanzar Y hacer efecto bio O algo así Vale, tenemos escaleras abajo No sabía esto Cuando venía de camino De momento De momento estoy viendo Una cosa que brilla azul Al fondo Que parece ser un objeto Vamos a Vamos a investigar Todo bien Mira, mira Lo pleno que está todo Es que sí, tío O sea No puedo no verlo Sobre todo Dios No puedo no verlo El que tenía que revisar Esta zona Ha cometido dos errores Y mira que el juego De momento Joder Está Es que lo he dicho ya Veinte veces Pero es que es así Está bastante cuidado Al detalle y demás Pero aquí Dios Aquí, aquí Joder No puedo no verlo Es que Además es que Te ponen un primer plano Apuesta para que lo veas O sea Parece que se les coló Un poco Tengo que investigar Aquí hay varios caminos Aquí hay varios caminos Tengo que investigarlo Todo Si tenemos escaleras Otra vez hacia arriba Voy a mirar por aquí A ver si De hecho hay enemigos Así que será El camino bueno Espero no estar dejándome Nada por el otro lado Porque De hecho creo que me estoy Parece que hay un interruptor O algo así por ahí Pero bueno Espero que no sea nada Vale, se viene Hay uno por derecho Y uno por izquierda Vamos a pegar a este A ver Buen parry Próbanos Se ha alejado demasiado 494 De una hostia Me ha metido Hace mucho que No analizo Y creo que esto Me daba para Bueno, da igual Luego tengo que mirar Las misiones que tenía Pendientes Las secundarias Vale, este se va a morir En cero coma Ahí estamos Ok De momento Bastante asequible No es buena lógica esa Vale, y por aquí no era No es una hostia No es una hostia No es una hostia No es una hostia ¿No? No es una hostia Para hacer eso viene bien Sobre todo contra Bichos de estos Genvenenas y demás Parece que era por el otro camino Aquí simplemente era Para el cofre Y el combate Así que Va a ser por la derecha Mira, es que te lo ponen aquí Para que lo veas Es demasiado plano Dios Igual han querido hacer una No, ni de coña O sea Como que está demasiado lejos Pero No, está Tiene que estar mal hecho eso No me jodas Vale, vamos hacia el objeto Que habíamos visto antes de lejos Que es una materia azul Ostias Es la primera que pillamos De ese tipo De las de No vamos a pillar Una puta mierda Una materia de De las de apoyo Las de apoyo No eran las rosas Esas eran de Que pillan Hombre No me jodas Quiero la materia Me van a dejar Buscar otro rato Para alcanzar la materia Ah, ok Ah, eso espero Porque si no Tengo que investigar Si le echan al guante Me lo cargo Ah, vale Estas escaleras son Diferentes Por las que bajé La otra vez Creo Así que por aquí Debería ver Por aquí voy bien Porque si no No se habría Trigreado Eso Así que Vale, vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros que buscamos Makóro Es H Saki Ah Sí Así que hemos saltado Lejos del tren No hay que irse a H 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 H ¿Qué pasa...? Podemos decirte No hay que irse a H ¿Qué es lo que se inventa ahora? A ver qué se inventan ahora. A ver qué se inventan ahora. Vale, hacia los ventiladores. Y eso que ha dicho Barrett no es tontería, lo de tomarlo como punto de referencia. Ahora sé a dónde tengo que ir, cien por cien. No se pierde, pero no se pierde el gas. No se pierde el gas. Es lo que tiene, esa mierda. Es lo que tiene esa mierda. Estos enemigos... Lo recuerdo. Vale, uno menos. Vale, uno menos. Otro menos. Buah, ese le ha quitado infinito con el combo. Mete muchísimo, Tifa. Mete muchísimo. Ok. Y una puta, dale, venga ahí. Sé que tengo que ir hacia los ventiladores, pero me mosquea lo de la materia. Quiero pillar la puta materia. A ver si por aquí se puede bajar o algo. Porque es en plan indicado como... Ponía hallazgo la materia. Encuentra otro camino. Seguro que hay unas escaleras hacia abajo justo por aquí. Tiene que haberlas porque está... Creo que por esta zona. Y podemos pillar la materia y si no... Esas son las escaleras hacia abajo. Y si no investigamos un poco seguro que nos la pasamos. Así que por aquí debería... No, por aquí estoy llegando los ventiladores. Entonces es el otro camino por... Por aquí por la izquierda. O por algún sitio tiene que estar. Yo voy a mirar primero por aquí. Es que no me la quiero dejar ni de coña. No sé si estoy dando un rodeo. Estoy volviendo hacia atrás. Debería... Hay un cofre sin abrir, así que estoy yendo bien. Sabía yo que por este camino no había ido. O eso o me lo he dejado antes. Los antídotos... Puta madre. Aquí el veneno lo que he visto es muy toca pelotas. Me envenenaron el otro día en... Hace dos o tres capítulos. ¿Te has perdido? Ah, no. Estoy yendo por la materia, creo. O estoy volviendo hacia atrás. Ahora estoy dudando. Creo que estoy volviendo hacia atrás ahora. La materia está al otro lado. F. Me mola que hayan triggernado... Espera. ¿Puedo ir por...? No, pero por aquí no... No lleva a ningún sitio. Me mola que... Que hayan programado ese diálogo de Tifa. Como diciendo... Es que van mal, hijo puta. Ok, pues... Igual solo me tengo que acercar a los ventiladores y por ahí habrá otro camino. Pero... Estoy que me... Voy a dejar la materia, fijo. Me va a dar por culo. Tampoco quiero... Tirarme mucho rato... Parado investigando, pero... Sí que quiero coger todo lo... Lo máximo posible que pueda. Me voy a dejar estas cajas, así que... Igual no estoy mirando demasiado bien. Tampoco. Ah, que Tifa tenía esas cosas. Mola. By the way, la voz del doblaje de Tifa me gusta... Eh, también. A mí también. A mí también. De hecho, eh... Ya no recuerdo... Porque a Iris la vimos un segundo. Ya no recuerdo la voz de Iris. Pero me parece que en general los doblajes están bastante bien. El único que no me gusta es el de Barrett. Pero entiendo que para los japos... Barrett tenga que tener esa voz. Seguro que en inglés tiene una voz más... Amable con el estándar occidental. O que no le quede tan jodidamente mal. Pero... Para los japos supongo que... Sí que se verá normal que suene así Barrett. A mí me choca bastante. Sobre todo al principio cuando le conoces que... Se pone a gritar un montón y parece que está todo puto mal de la puta cabeza. O sea, más aún. Pero sí, en general los doblajes en japos... No, parece que se ha podido desechar por eso. Bueno... Muy bien. ¿Me de verdad? ¿Cos? ¿Cos? Cos? ¿Cos? ¿Cos? Cos? ¿Cos? ¿Cos? Ah, ¿Cos? ¿Cos? ¡Ah, eso es muy divertido! 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 ¡Es tan increíble! ¡No nos vamos a quedar sordos! ¡Que cogen se han traducido, eh! ¡Ah, ah! ¡Me da por culo saber dos o tres palabras de Hapo! ¡Porque me da suficiente! ¡No, no! ¡Me da lo suficiente como para saber que han traducido lo que les ha salido de la polla! ¡No, no! ¡Mira el ventilador! Bueno, se lo ha dicho a Barret Quiero llegar a la puta materia ¡Mira que plano está todo! Es que es el más peligroso de su puta madre, o sea... Te empuja un poco el ventilador y caes como 300 metros, está la placa No se ve muy seguro esto Una puta materia invocación ¡¿No?? ¡No, no! ¡No! ¡No una materia de invocación en el ventilador! ¡Había de las grises y de las azules! Tengo que pitar las dos cosas, eh! Te voy a pillar las dos cosas Te voy a pillar las dos baterías, sí o sí Mira, es que te lo ponen para que lo veas, tío Te lo ponen para que lo veas Es como si soy una puta foto Bueno, si fuera una foto se vería mejor No sé Tengo ya dos materias pendientes por coger Necesito Tener un punto de referencia Sobre todo saber de dónde coño estaba la otra materia Vale, la otra materia está justo ahí al fondo Aunque está Sí, no Vale, esa es la materia La materia azul la tengo justo delante Y la materia roja la tengo justo En los ventiladores Así que desde aquí ya tengo una referencia De dónde están las materias Y pinta que O me voy a acercar mucho a esa zona O me he saltado la zona para coger la materia Creo que la azul ya me he saltado la zona para cogerla Lo cual me rodea bastante No había visto ningún otro camino para pillarla Vale, tenemos ahí un banco Así que algo me indica que aquí De hecho hay escenita Así que vamos a ver Es no mentir No hay una idea No hay una idea Es una idea Una idea De hecho, es el Vicks Es el simply Eso mismo Quiero esperar Aquí tenemos Entonces aquí debería estar Vicks Ya he visto Si aquí detenemos los ventiladores Debería volver a por la materia de invocación Que no creo que se pide desde ahí Pero bueno Tras generadores Ok ¿Como esto? ¿Con este lado Todo el sector? ¿O verdad? ¿Puedo dejar sin energía todo el sector? Si te preocupes, vamos a regresar a aquí. A, no, se van a separar. Ok, ok, ok. Ah. H01. ¿Dónde está? Eso es, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a separar entonces? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguro el presidente. Vale, recuperamos toda la vida. Se nos han puesto un banco. Quizás se venga bus pronto. Quizás cuando activamos los generadores, yo creo. ¿Qué tenemos por aquí? Monta cargas, tenemos... Tenemos para investigar. Tenemos que ir, se supone, activar el primer generador, que era ese del fondo. Y la materia, ¿no está justo ahí? No, vale, era un solo azul. Voy a mirar primero en el monta cargas, porque es lo que más cerca tengo. Y sé que me han mandado al otro lado, así que... Falta suministro, F. Primero, el que se ha ido, ¿no? No, vale. Vale, tengo que... Son dos materias lo que he visto. Tengo que coger las dos para quedarme tranquilo. Así que vamos a investigar todo lo posible de todos los caminos. Y de camino vamos a apagar el... El generador que teníamos justo delante. Dios, no puedo no mirar. No puedo no mirar. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver... Yo... Por este camino debería estar acercándome a la materia azul. No, de hecho... Ah, por aquí estoy volviendo. Por aquí estoy volviendo. Hmm... No tiene pinta de que tenga que volver todavía. Sobre todo porque no desactiva los... Los cos... Si que vamos a ir por aquí, vamos a ir a la izquierda. A ver si... Con que... El montacarcas... Es que... ¿A dónde coño lleva? Lleva hacia la derecha. Y a la derecha que hay... Unas escaleras que suben a... Oh... Esto me es... Creo que lo han... Creo que se han basado para hacer esa zona. Porque nos suena un montón de lo original. Vale, vamos a investigar por aquí. Eran tres generadores y el primero... Creía que era el que estaba atrás, pero parece que no. Te he dicho que es ese de ahí. Estoy gilipollas. Pero antes... Vamos a mirar por aquí porque ahora me dirá que... Primero vamos a activar esto, pues si acaso. No me quiero comer una animación larga para luego tener que volver o algo. Y este store se van a activar, ¿a que sí? Esto va a estar cerrado... Probablemente. Y eso suena mal. Eso suena a enemigos bastante cerca. Vale, esto está roto. Tengo que llegar ahí, pero no puedo llegar desde aquí. Tengo que subir obligatoriamente. Me han puesto los labios y todavía no puedo... Alcanzar las... Putas dos materias tío. ¿Cuál es la otra vez? ¡Suscríbete al canal! El veneno se me quita, se me quita Vale, aquí vamos a desactivar el primero Quedan dos más, pero Pero, pero, pero No me convence Yo creo que la materia azul la podría haber pillado antes Y la he cagado o algo Esto da la vuelta completamente A un cofre, sería yo que Pues siempre he investigado todas las esquinas O al menos todo lo que veo Una cola de fénix, puta madre Y a ver si que si vamos a desactivar el interruptor Con eso se debería desbloquear el montacargas que tenía bombas atrás Dos de ellos, de hecho A cambio de dejar a toda la ciudad sin luz A cambio de dejar a toda la ciudad sin luz ¡Suscríbete al canal! Primero es el primer Lo cual parece un sistema un poco chungo que para abrir una puta puerta Oh, cojonudo Tenía que atribarse en algún momento Y para esto vamos a tener que usar la Barret todo el rato Sobre todo para las que estén en zonas inaccesibles O eso, o magias Vale, entonces cuando se trilleren combates tenemos que usar la Barret Aquí, ¿dónde está la barret? Arriba No quería cambiarte Objetivo Pero bueno, está bien Cojonudo Estos son bastante débiles O activar Ok Vale, abrimos camino Me sigo cogeando lo de la materia de invocación sobre todo Ya no tanto la otra, sino la de invocación también Como me la salte Como me la salte y no pueda volver porque Aquí no tiene pinta que vayamos a poder volver Es una instalación de Sientra, ¿sabes? En plan, ponemos el bombazo y no volvemos aquí nunca más Como me lo salte Estoy que me pierdo una materia de invocación para todo el fuego ¡Pero eso, ya está! ¡Aquí no lo deshacate! ¡Muy bien, vamos a ver si hay algo dejas! ¡Soltaoth! Vale, una a menos ¡Huele! 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 ¡Si nada, por favor! ¡Huele! 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 Vale, parece que hay que atacar a distancia con todos O sea, con Sobre todo con Barret En esta zona Muerto, ahí estamos Ok, vamos a seguir investigando entonces Vale, poción Yo quiero lo bueno, tío, yo quiero lo gordo ¿Dónde está lo gordo? Y sobre todo, ¿de dónde venía yo? Porque Porque me he desorientado, que flipas Su puta madre Ahí hay cajas rotas, así que yo venía De hecho, ahí está el ascensor que movía Así que es por aquí Y ahí está el segundo generador para desactivar Lo que no son los putos motorios, jefe Ah, de hecho, si volviera, ahora estarían los ventiladores apagados No están los ventiladores Creo que están detrás justo de ese generador Así que no los puedo ver De hecho, ¿qué cojones? Esto me está recordando a A una fábrica en la que estuve yo Ahí están los ventiladores Y siguen activos Me está recordando un poco a A una fábrica en la que estuve yo Su puta madre A ver, entonces Desactivamos por aquí Y esto conduce a Dime que conduce a la materia de abajo, tío Vale, conduce a un montacargas Por la zona izquierda Hay bastante camino por aquí, eh Hay bastante camino Vamos a desactivarlo primero Y ya solo faltará uno más Espero que no cagarlas Si por lo que sea la cago Y no puedo volver a esta zona Grabaré en otro archivo de guardado diferente Porque esa materia no me las quiero dejar Sobre todo siendo una materia de invocación Una de ellas Ok, vamos a continuar No, no es más que así Ahí está la puta materia Bien No lo estaba haciendo mal, joder Yo ya estaba paranoico Me da por culo dejarme cosas Y... Hostia, una materia de... Espera, espera, espera Acabo de ver la materia azul Y nos han puesto ahí una materia de apoyo Necesito la materia de apoyo también Ya van tres materias, tú Ahora... Dime que no puedo... Hijos... Qué hijos de puta No puedo cogerla Me han puesto ahí al fondo Una materia de apoyo Ya son tres Y es que me las están poniendo al lado, tío Como diciendo... Buah, me va a dar por culo Me las están poniendo al lado, tío Es a saber cómo se coge, tío F Ahora... Ya no son... Ya no son dos Sino que son... Tres Y ahora... Vuelvo a pasar cerca de ellas Pero... No puedo cogerlas Uff... F Vale, a ver Tenemos combate por aquí Vamos a cambiar la barra Porque seguro que hay torretillas ¿Dónde están? ¿Es solo la que hay ahí detrás? No, tenemos otra detrás también Vale, va Una Ahí está la otra Estoy ciego, tío Estoy puto ciego Vale, ahí lo tenemos Vale, ahora tengo que recordar más o menos la localización de la materia Son un ventiladores Los ventiladores están justo ahí al fondo Los he dejado muy lejos Y todavía no los hemos desactivado Y dos justo atrás La de comando y la de... Y la de coso La de comando, no La de... La de apoyo y la de su puta madre Ahora a ver cómo... Porque las dos no se cogen desde el mismo lado Y una está como medio subida a un andamio y tal Al que no sé cómo se va a acceder Por el montacargas, fijo Porque antes estaba desactivado y ahora... Ahora sí tiene corriente Pero... No, sí, va a ser por el montacargas 100% Vale, pues vamos a mirar esto Desde aquí también se veía la materia Que la otra vez no la vi, parece Mira, ahí está la azul Está la de comando Y justo al fondo En los ventiladores está la de invocación Y desde aquí Se puede coger la de comando La de... Apoyo Dime que se puede, no jodas No me jodas que no se puede Ah, me la ponen otra vez justo al lado Pero no puedo cogerla A saber cómo se cogerá eso, tío No veo, no veo como... Ah, con ese... Ahí hay una especie de ascensor Que subirá, eh Tiene pinta A ver si puedo bajar luego ahí Porque creo que ya sé cómo se coge Esa materia Que desde arriba no... No se veía, claro Por desgracia todavía no se puede Así que vamos a continuar por aquí Tenemos escaleras abajo Cofre y... Por la izquierda se puede mirar un poquito más Así que vamos a echarle un ojo también Me da ya de Moguri Tengo ya cinco Y no sé para qué sirve Porque no me moleste el leerla Pero de hecho creo que sí que la leí Tampoco te ponía nada Como que era un objeto coleccionable Y poco más Escaleras hacia abajo y... Camino por aquí El camino por aquí Lleva claramente al reactor Así que las escaleras hacia abajo Deben ser caminos secundarios Y las vamos a mirar primero Y esto tiene que llevar a la materia Creo que lleva a una de las materias esto O a las dos incluso Vale, nada Por aquí hay mucho que investigar En este capítulo En esta zona Hostia, me han dado ahí de la hostia Mucho que investigar por aquí Pero... Voy a asegurarme De no dejarme absolutamente nada En el momento creo que... Que lo he ido pillando en todo Vale, más enemigos Sí... Vale, uno de los gordos Creo que son dos de los gordos Ah, voy a gastar... Necesito BTC Tengo que gastar varios turnos Porque estos son gordos Son fuertes Y yo he venido con muy poca... Muy poca vida en... En todo el grupo Así que voy a... Voy a rellenar BTC Y vamos a gastarla en... Con barren desde lejos En curar Que no estaba teniendo muy en cuenta En este capítulo De la gestión de la vida Del grupo y demás Y sé que estos se envenenan Y te matan muy rápido Así que vamos a ir Rellenando BTC Curando desde lejos Vale, ahora A Tifa Como dijo Kakashi Un mal ninja Incumple la norma Pero un ninja repugnante No ayuda a sus ánimos Exactamente ¿Qué pasa Manu? Muy buenas tío Muy buena frase Muy buena frase esa Hombre de cultura Por aquí Citar a Kakashi Es... Es tener buena cultura Buena cultura general Ahí estamos Vamos a... Sigue rellenando BTC Uf, ahí me he comido 600 de daño Voy a curar a Cloud Y ahora vamos a cambiar A Cloud Que de hecho tiene dos BTCs Vamos a... Hacer que se separe Voy a curar a Barret Y a Tifa Y estaremos ya Bastante bien Para combatir Un rato Vale, ahí vamos Más que Estos enemigos se envenenan Y no quiero tampoco Vale, eso lo esquiva de puta madre No quiero Está jodido Con Cloud Voy a hacer piro Y con Barret Voy a curar a Cloud Y con Cloud Y con Cloud Voy a curar a Cloud Y con Cloud Y con Tifa Vamos a ir también Utilizando la BTC Que la tengo bastante cargada Que es de hecho Yo creo que es la que más quita De todo el grupo Que es de hecho De todo el grupo Hostia Pero vaya o sea Me he comido ahí A... El cuerpo a cuerpo Uf Me revientan Nada, van a matar a Tifa Necesito Necesito mantenerme Constantemente Curando O estoy jodido De hecho van a matar a No tengo BTC todavía Efe Tengo que Liberarlo Han matado a Tifa Vamos a curar a Al propio Cloud Ya había dicho que estos enemigos Sean duros Y no lo había dicho Por... Buah Me han matado a Barret Como tenga que volver Desde el principio Estoy jodido A ver como salgo de esta Oh mierda Justo estaba esquivando Pero no la he comido No, mierda, justo iba a currar a Barret Tengo que eliminar a uno de los dos rápido, tío No puedo seguir dividiendo el daño Cuando elimine a uno de los dos Igual sí que puedo... Nah, y es que Klaus está envenenado Estoy jodido de aquí, eh Debería haberme tirado un anteo o algo, pero... Oh, no me jodas Esto es lo peor que puedan hacerme Porque no tengo a nadie para liberarlo Con el veneno estoy muerto No puedo cargar el BTC tampoco Estoy muerto Me ha dejado uno de vida al veneno Tengo un límite, corte cruzado Y se le ha ido la fatiga, tenía que haber... No, todavía está en fatiga Tengo que aprovechar Debería estar curándome y demás porque tengo un HP solo Nah, ahora sí que se le ha ido la fatiga, ya le he cagado Y es que sigue envenenado, tío Creo que estaba bastante bugueado Si... Si lo mantengo bugueado, igual puedo Creo que estaba bastante bugueado Desde ahí me da Al final sobrevivo Uno menos Voy a aprovechar ahora con... Con la BTC que tengo para... Iba a decir para revivir Pero si están bugueados casi prefiero mantenerlo así Y matarlo solo con Cloud Se han quedado super fugaz El... El que estuviera encargado de... De supervisar la creación de esta zona La cagó muchísimo, yo creo Ya... Ya he visto tres errores importantes Vale, vamos a hacer un... Mira, no tengo PM Ya, he gastado demasiado PM con Cloud Y ahí ha salido de la fatiga Pero está... Se ha quedado bugueadísimo, gente Se ha quedado bugueadísimo Si no podría haber... Podría haber muerto, eh Estaba derecho contra las cuerdas Prácticamente O sea, luego Me estaba manteniendo la distancia Y demás Tenía posibilidades todavía de hacerlo Pero... Se ha quedado bugueado O sea que... Su puta madre A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa, Graf? Muy buenas, tío A ver, Hironobu Empujar derecho al fuego A... Hironobu Leete... Esto Importante Muerte de la waifu Ah, tengo mucho chat que leer por aquí A ver, a ver, a ver Naruto completo en tiempo récord Dos a más, ciento siete capítulos Ah, yo llegué a ver Seiscientos y algo de One Piece En tres semanas O sea, flipas Literalmente De por la mañana hasta por la noche Viendo puto One Piece Y sé de gente que lo ha hecho Incluso más rápido Pero bueno A ver, entonces Si yo subo por aquí Debería alcanzar la materia de antes No, era Subir Ahí está Sabía yo que había pillado bien la referencia Conseguimos completar el combate Un poco por bug del coso Porque si no se me hubiera puesto Bastante más complicado Pero bueno Supongo que no me voy a quejar tampoco Lo que sí que voy a hacer ahora Como no recuerdo dónde está El banco más próximo Que creo que estaba de hecho cerca Pero... Da igual Vamos a gastar un Ether A ver si me dejan Vamos a gastar un Ether Voy a recuperar... Bueno, primero Ahora sí Vamos a gastar un Ether Vamos a recuperar los... Los PM de Cloud Y... Vamos a curar a todo el mundo Porque los tengo a un HP ¿Me estás retando? Ah, yo no he dicho nada Yo solo digo que... Que... Que se puede hacer Se puede hacer En plan Se puede ver a ese ritmo Además de hecho Si te saltas el relleno Te puede ver Naruto Naruto y Naruto Si pueden Yo que sé En dos semanas No ¿Qué cojones? Naruto si pueden Tiene bastantes más capítulos No, pero sí que... Sí que se puede hacer rápido Vale, vamos a... Dejarnos todos más o menos Tampoco... De hecho Iba a decir Tampoco quiero gastar todo el PM Y he dejado a Klaus A un PM Pero bueno A ver, a ver, a ver Que vea por aquí Vale, ya estamos... Ya estamos todos listos por aquí ¿Cómo estamos? Se... Me han volvido Pues al final No puedo hacer los speedruns Y es una putada Porque se me jod... Lo tenía todo preparado Pero al final se me jodió del todo Así que estamos aquí Con Fire Fantasy VII Remake Y de las tres materias Que he visto Por fin voy a... No me digas que no llego No jodas Sí, desde aquí sí llego, ¿no? Sí que llego De las tres materias Que vi de camino Por fin voy a poder obtener una Que es una materia etérea Cuando coja las tres Miraré a ver Para qué sirve cada una ¿No puedo bajar? Ah, vale, sí Ah, ok Que vaya bien, tío Yo me veo Naruto Con relleno Y tengo instituto Ah, yo cuando vi Eso de One Piece También tenía instituto Y... Pero sí que lo veía Me tragué Solo parte del relleno De Naruto original De si puden Directamente me lo salté todo Porque era infumable El relleno de Naruto Si puden Era bastante infumable Vale Eh, ya tengo Una de las tres materias Que vimos A ver si consigo pararlos De hecho, tengo dos De las tres materias Que vimos Perfecto Ahora solo me falta Eso tiene una materia elemental Ahora solo me falta Parar los Eh, ahí están Los ventiladores del fondo Para conseguir la materia De invocación Que vimos por ahí Así que he hecho De puta madre En venir por este camino secundario Ahora solo nos queda Detener el tercer Generador Que es justo ese Que está ahí Así que tenemos que Volver hacia atrás Ah, después de tanto Avanzar por este Por esta zona y demás Yo creía que Igual, digo Me voy a haber dejado Algún camino Y eso que he tenido cuidado Y investigarlo todo al 100% Y demás Pero no Parece que Simplemente te ponían La miel en los labios Y demás Te dejaban todo el rato Pasando al lado De las materias Sin poder alcanzarlas Y al final Y al final Sí que hemos podido hacerlo Así que Vamos a subir por aquí Vamos a ir por el otro camino Vamos a Desactivar el tercer reactor Y vamos a ver Qué pasa por aquí Le he echado un trago de agua Me estoy jodiendo De la ronda De flipar ya Luego duelillos Y probar cosas De puta madre Cuando acaben los streams Y demás Le damos otro rato Porque Con los decks Nuevos que nos hemos montado Está Está la cosa interesante Vale Si hay camino Lo creamos nosotros Pero Yo quiero ver Si puedo investigar O sea Yo quiero No dejarme Ninguna cosa por investigar Así que primero Tenía que mirar por aquí A ver si había alguna cosilla Que parece que no hay nada Así que Ahora sí que puedo Ver a ver Por qué camino Continúo Por lo que veo Podemos subir Ah no vale Lo que yo muevo es esto Entonces solo tengo que Interconectar el puente ¿No me he dejado jarro todavía? Ah vale Joder Era con No había visto que era L y R Yo creía que era todo con la L Vale Muy fácil Muy sencillito esto Yo creía que no se van a dejar Elegir caminos O algo así Que se iba a mover Otra plataforma Pero se movía Justo esto Vale Y desde aquí Tenemos acceso Al tercer generador Pero hay enemigos Vamos a cambiar la barra Porque habría alguna terretilla Eso Sabía yo Ah no Pues no hay Creía que había Alguna por ahí Subida en algún pilar Pero Están a nivel de Ah No sé cómo Fijar objetivo En plan Ahora sí Joder No lo había No lo he hecho Desde el principio De Por eso me he cambiado Objetivos de forma tan rato Abandoné el juego Por un par de semanas Porque no podía jugarlo Se me han olvidado Algunas de las mecánicas Pero bueno Ya estamos por aquí Bien a tope Acordame con Barret Que cuando yo miro la vida Es su puta madre De hecho Me voy a curar dos veces Mientras tenga APM Que de hecho Lo acabo de gastar todo Justo antes hablo Vale nada Vamos a cambiar a Cloud Que de hecho Iba a hacer un piro Pero tampoco tengo PM con Cloud Necesito un banco Para descansar Pero cagando hostias Además Vale una menos A este enemigo Le vamos a hacer Una carga perforante A ver si lo mato de una No Es resistente a eso De hecho Pues ya no tengo PM Ni con Barret Ni con Cloud Que son los que tienen Las material de curación Así que Voy a utilizar Voy a empezar a utilizar Pociones Una Antifa Que ataca cuerpo a cuerpo Y está más encuesta Y Voy a gastar toda mi BTC Para curar también A Barret Por esa casa Vale A la poza todo el mundo Cloud sube al 16 Y tenemos el reactor Justo delante A ver si me recuperan Algo de PM Por aquí Con una skill La volvo Nada Vale Entonces vamos a subir Por aquí Vamos a desactivar El último Y a ver que pasa con esto ¿Barret es tu favorito? No al contrario Es el que menos uso Pero en esta zona Como hay torretas Que están fuera del alcance De Tifa y de Cloud A veces es necesario Utilizar a Barret Pero Ahora mismo Por En combate Con la que mejor Lo que mejor Es Tifa Porque aparte Que pega muchísimo También está más expuesta Y demás Se me Se me hace como más natural Aparte es como más rápida Tenemos un aro Antimagia Todas las materias Y equipamientos Que vamos pillando Lo voy a mirar luego Para hacer el capítulo Masaje Y demás Sé que podría Optimizar mi equipo ahora Pero tardaría un poco Así que a tomar por culo Vale Hemos desactivado Los tres Ya podemos activar El ascensor de carga Que a saber Donde Cual era Porque ya no me acuerdo Que esta zona Es un poco amplia Cierto El AH-01 Me lo mal que me lo han recordado Porque si no Se me hubiera olvidado De flipas ¿De acuerdo? De acuerdo 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 Ok Vale La zona H-01 Zona H-01 Yo lo que sé Es que quiero detener Los ventiladores del fondo Que todavía están activos Para pillar la materia Invocación Todavía no sé Cómo Cómo se hará eso Así que voy a ir Teniendo cuidado De hecho quizá Igual No, no creo que Espera Espera Creo que esto Algo Nada No Vale Pues vamos a ir H-07 Ok Vamos a ir mirando Los carteles Vamos a ir tratando De volver a la zona H-01 H-05 Por aquí Y a ver Si Debo algún interruptor Para detener los ventiladores O algo Porque me raya Bastante La posibilidad De dejarme La materia Invocación Y cierto Se supone Nos tenemos que reunir Con Vix Que está infiltrado Por aquí Pero a saber Ya estamos en la H-01 Y no he visto Forma de detener Los ventiladores Tiene pinta Que si cogemos El ascensor No vamos a poder Volver aquí No vamos a poder Coger la materia Invocación Así que voy a guardar Justo aquí Por si acaso Si veo que Me paso de esto Y no puedo volver Recargaré el archivo De guardado Porque no me quiero dejar La materia Invocación Yo he investigado Toda la zona Al 100% O eso creo Y de momento No he visto la forma Pero por si acaso Vamos a asegurar A ver Sensei Big Como hiciste tal proeza En tan solo 3 semanas Quiero ser tu pupilo Teniendo mucho tiempo libre Y muy pocas cosas que hacer Era un verano No, no era un verano Porque yo tenía clase Entonces sería en septiembre O algo Que hubiera empezado A las clases ya El caso es que tenía Bastante tiempo libre Y eso 3 semanas Como 600 capítulos De One Piece Pero del tirón Todo el puto día A ver Entonces Voy a mirar Es que Sé que no se va Por aquí Pero Necesito volver a A los ventiladores Por si acaso Los ventiladores Están justo ahí Pero es que Todavía no están detenidos Entonces no voy a poder hacer nada Si voy al elevador principal Yo diría que No vamos a poder volver aquí Porque vamos a Directamente al reactor número 5 Por aquí sigue habiendo enemigos No sé si han respawneado O que por aquí No llegué a pasar Así que puede que esto Sea buena señal Puede que sea muy buena señal Esto No se puede Lo que es Si No estás apuntando Barret Le he cagado yo Me van a matar a A la gente Si no Acabo ya Así que Vulnerable y al pozo Ahí estamos Has obtenido una poción Y tengo algo de PM Así que vamos a gastar un Un poco en curas Porque está la peña jodida ya Con Barret creo que me da para una Gasta 4 de Claro, pero aquí Espera Ahí estamos Vamos a curar al propio Barret Voy jodido Pero no quiero tampoco gastar Demasiados objetos y demás Así que estoy tirando de momento Del PM que voy pillando Por aquí no había combatido Así que hay una pequeña posibilidad De que si no respawnean los enemigos No hubiera pasado por aquí Y por aquí haya un interruptor Para desactivar los Los ventiladores Para coger la materia de invocación Así que vamos a investigarlo todo bien De hecho por aquí se ha pasado Porque aquí está uno de los reactores Así que debieron respawnear o algo Esto es Giga F A ver, a ver ¿Han funado a Barret? What the fuck Yo cuando puse eso Lo pensé para Para hacérselo a alguien del chat Nunca pensé que lo ibas a utilizar Con personajes Pero sí, Barret De hecho Yo que sé Se está calmando últimamente Pero al principio Cuando nos lo presentan Es como Está puto mal de la cabeza El colega o qué Vamos a ir al elevador principal Porque por aquí no veo nada Por aquí no veo una puta mierda Así que Debería estar yendo Tenía que ir al H-01 Que estaba por Creo que me estoy yendo a tomar por culo ¿Dónde cojones estaba? Creo que me estoy yendo a tomar por culo Creo que me estoy yendo Yo que sé Voy a probar, tío De hecho El H-01 estaba por ahí Por la izquierda He hecho gilipollas Yo estoy volviendo a A la zona que no es Vale, voy a volver a utilizar Este montacarra Y si vamos al otro lado Porque de hecho Esto da vuelta con Con la otra zona Por la que estaba Así que Vamos a activar esto Ya he visto el H-01 Justo ahí a la izquierda Vamos a ir al montacarra Principal Al elevador principal Si por lo que sea No puedo volver Pues Recargo el lastivo De guardado de antes De hecho voy a hacer Es que tarda mucho Pero voy a hacer otro Bueno, en cuanto a cada El montacarra Así de más Que se nos lo deja Voy a hacer otro Y si por lo que sea eso Pues Lo recargo Y que lo follen Este lo deja Ahora sí que me deja Vale, creo que era este El último Vamos a sobreescribirlo Y a ver Qué pasa A continuación Yo quiero la La materia de invocación Sí o sí Sobre todo para ver Cuál es Si nos han dado Ifrit ya de primeras Igual es SIVA O igual es Yo que sé Alguna de las iniciales No, no sé Debería ser SIVA Si nos han dado A Ifrit O yo que sé O Chocomog No sé si estará de hecho De hecho Chocomog Ahora que lo pienso Yo que Como hice la precompra En Amazon Tenía Para descargar Con un código Una materia de invocación Creo que no lo he hecho Pero debería reclamarla Por si acaso La pierdo Para siempre O algo Vale, este era el El control Que activa El elevador principal Así que debería estar activado Y gente Llevamos una hora De capítulo Ya sabéis que no quiero hacer Los capítulos demasiado largos Había pensado en hacerlos De 45 minutos Una hora como máximo Y aquí me huele Que detrás de esto Va a haber boss Así que debería guardar Y dejar este capítulo Por aquí De hecho se ha auto guardado De hecho creo que sí Porque en cuanto Suba el elevador O me voy a saltar La materia de invocación O va a haber algún boss O va a haber alguna mierda Súper larga Me lo estoy oliendo a tope Así que Por tercera vez Voy a volver a guardar Pero esta vez Para despedir el capítulo El stream en Twitch Va a seguir Pero para los que estéis Viendo esto en Youtube Se acaba por aquí Así que gente Ya sabéis Si os está gustando Dejad el like Suscribíos si no lo estáis Y para los de Twitch Vamos a seguir Para los de Youtube Nos vemos a la próxima Hasta luego Adiós